El Gremio de los Comercializadores de Combustible en el Valle rechazó el nuevo aumento de 112 pesos en el precio de la gasolina anunciado por el Gobierno Nacional. El Ministerio de Minas y Energía autorizó el incremento de 112 pesos en la gasolina para el mes de noviembre. Cada mes el Ministerio fija a través de una resolución o un acto administrativo los incrementos o decrementos que tenga el combustible, de acuerdo con los precios del petróleo. Según el presidente de Sudicom Valle, el alza afecta gravemente la economía y las estaciones de servicio. Indico que la competencia cada vez es mayor. El incremento perjudica indudablemente a toda la ciudadanía, a la canasta familiar, porque el transporte de carga también va a aumentar. El precio de referencia para la ciudad de Cali quedó en 8.050 pesos, aunque muchas estaciones tienen la tarifa por debajo de ese valor. Explicó que con la reforma tributaria llegaría un nuevo impuesto que afectará aún más al reino de transporte. Dentro de la reforma viene una adición como un impuesto adicional por el tema de la contaminación, el CO2 que produce los combustibles. En eso se tiende que la gasolina va a subir más menos 122, 125 pesos entre gasolina, ACPM. El alza también se vio reflejado en el galón de diésel. Este aumentó en 110 pesos, quedando con un precio de referencia de 7.774 pesos.